No es mi culpa No es mi culpa No es mi culpa No es tan claro Todo lo que siento Hay cosas que me salen Sin permiso A las once de la noche Mi cuerpo pide alma Y busco en tu espíritu No es mi culpa 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 No es mi culpa